¡Felicidad! ¡Felicidad! Cuando me digas voy, donde quieras estoy Tú eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero ¡Arriba! Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Tú eres la razón de mis puntos Doy gracias al cielo por poder quererte ¡Arriba, frico! ¡Felicidad! Tú eres mi sueño y que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte ¡Arriba, frico! ¡Felicidad! Tú eres mi sueño y que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Te tratas mal Pero me gusta, me gusta De la vida serista, de la vida ser artista Pero me gusta, me gusta Si te gusta malarte un beso, tú te vas, que tú te vas Si yo te llamo por teléfono, tú no estás, que tú no estás Si yo quiero hacerte cariño, tú te vas, que tú te vas Y si yo pido más de un besito, no hay más na' que no vas a Oh, 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 no me mires mal Oh, 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 que me va a estar Oh, 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 si no me mires mal Oh, 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 oh Todo el mundo con las manos en el techo Eh, 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 eh... Todo el mundo con las manos en el techo Eh, eh... Nada más mal Pero me gusta, me gusta Ven a tirarse lista, ven a tirarse artista Pero me gusta, me gusta De la República Dominicana Las Cañitas Mafio, por Venezuela Recover, yeah Osjeci, yo Se escucha la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus poros Cantando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Así es que me gusta a mí Grito, grito Así es que me gusta, sí Grito, grito Baby, sigue, sigue ahí Grito, grito Y le dije bajito, shhh Bajito Que no escuchan los vecinos Bajito Bajito Y si no escuchan los invitó Bajito, na Bajito, na Eso le va a quito no eténa Bajito, na Bajito, na Eso le va a quito no no La 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 Eso le va a quito no La 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 Eso le va a quito no eténa La 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 Me sube el volumen La 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 Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Ya me, ya me, ya me, ya me Ya me conocen Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' que me invitan entonces Si saben cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Si ustedes saben cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Pa' que Waiyayo Mano arriba, mano arriba Waiyayo Canta, canta Canta mejor Waiyayo Waiyayayayo Waiyayo ¡Gracias familia! ¡Gracias! Waiyayo Dime, te puedo complacer Oye, te ofrezco algo, bebé Quizás no te había dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera beber contigo Y que olvidemos que tú y yo somos amigos Por un rato, chile, yo chile Vamos a pasarla bien, por chile, yo chile A que que báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que se quita yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes, bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Arriba, brinco Báilame Báilame Hay mucha demencia, la cosa está buena Tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia dentro de mi sistema Tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Eh, 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 ya Llegan los super estrés Eh, 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 ya Oye, mami, qué buena tú estás Cómo se ve ese pum 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 Como yo te quisiera tocar A buena suerte que va rum 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 Oye, mami, qué buena tú estás Cómo se ve ese pum 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 Como yo te quisiera tocar A buena suerte que va rum 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 Tú me calientas el cuerpo entero Como yo Tú me pones como un loco A mí me pone mal Porque me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Esto no va a parar Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Me quemas me quemas me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Mira cómo me sofoco Mira cómo me sofoco Que en el agua me controla Ante Cuba pa' Venezuela Vamos a bailarlo ahora Mira cómo me sofoco Que en el agua me controla Ante Cuba pa' Venezuela Vamos a bailarlo ahora Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba la temperatura Que suba Hoy vamos a ver el amanecer, hoy me voy del party. Y de esa broca tardía, y dame una corona bien fría. A ti te traje lo que tú querías, soltame el combo pa' ver chulería. Que cuando tú lo mueves, yo sé una bracería. Y baja ahí, 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 mami, pa' que rompa el swing. Este mali no tiene fin, si tú ya soltando veneno, moviéndote así, comíntate así. Y baja ahí, 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 mami, pa' que rompa el swing. Este mali no tiene fin, si tú ya soltando veneno, me agarra tanto ese go. ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ya que en Miami la locura cuando pongo esta canción, es que se prende el prazo y lola, la tina que se hace sin el pasado, mediendo la cuca, el hueco, un flop! Y me dice papacito y yo le digo. ¡Vamos! ¡Ay, toda loca, un poco más! ¡La basadera! Lloviendo bikini la noche entera, con todos los colores de toda la manera. Háblame de Miami, dices, ¿dónde están las mames? Hoy vamos a beber hasta amaneceros, ya voy a llevar. Háblame de Miami, dices, ¿dónde están las mames? Hoy vamos a beber hasta amaneceros, ya voy a llevar. Dice así la mina, mano arriba, mano arriba a todo el mundo. Que llegará lo que es bueno con los domicilios y los venezolanos. Que llegará lo que es bueno con los domicilios y los venezolanos. Que llegará lo que es bueno con los domicilios y los venezolanos. Bebate, boke, 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 boke. R Tikritu incomparable. ¡Guda! 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 ¡Mafia and Friends! Gracias, gente de Zona, Red Lee, Frank Carlos, Randy, Alexander, Mortillo, Gracias. ¡Oscarcito! ¡Guda! 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 ¡Guda